Hey que tal gamers, yo soy Montik y hoy les traigo un video informativo, informativo, bueno medio informativo, no se Primero que nada quisiera agradecerles por el apoyo que tuvo el video que subí hace como dos semanas ya Yo se que ya paso mucho tiempo otra vez sin que subiera videos, pero es porque se me complicaron varias cosas Entre esas cosas es que mi mando de Playstation 4 valió Berta por primera vez Iba a decir otra vez, pero bueno, siempre debe haber algo que me joda las cosas cuando quiero grabar y este caso pues no fue la excepción Maldita sea, intentaré hacer los videos con el teclado pero no les prometo nada Otra cosa que quiero mencionarles es que vamos a iniciar una serie de Minecraft en el canal Yo siempre he querido hacer una serie de Minecraft solamente que nunca he podido terminarla Esto después se los explicaré cuando lleguemos a los 2000 suscriptores ya que quiero enseñarles todos los canales que he dejado atrás Por diversas cuestiones y pues ahí quizás lo entiendan No nos hagamos pendejos, tú y yo sabemos perfectamente que quieres subir Minecraft porque se puso de moda de nuevo ¿Alguna cosa más que quieras decir? Chale con doble, que sepas, que sepas que por estas cosas no encontramos a lo vejoso Chale, ya me voy Cómo nada, hoy te ves Ahora, lo que podemos hacer es hacer como que unos videos de prueba de la serie Ya que la serie lo voy a hacer con un amigo, que ese es el siguiente punto Para ver la aceptación que tiene Si mínimo la serie llega a 20 likes por video, pues entonces empezaremos Van a ser dos videos de prueba y con esos dos videos Si los dos videos llegan a 20 o superan los 20 likes, pues entonces iniciamos la serie con mi amigo Ok, ahora ¿Cómo va a ser la serie? La serie va a ser Varios episodios Estábamos pensando en acabar el juego, vencer al Wither, vencer al dragón Y a todos los jefes del Minecraft Ok, otra cosa es que no será con suscriptores, será con un amigo de la universidad Y pues puede que eso no les guste a algunos de ustedes Puede que nos ayuden en alguna situación importante Como no sé, vencer al Wither o vencer al dragón O algo chido Eso sería interesante de ver, ¿no creen? Ahora Ya pueden dejarme sus preguntas en la caja de comentarios Y serán respondidas en el video de preguntas y respuestas Y así es señores Es hora de otras preguntas y respuestas Si quieres ver el anterior preguntas y respuestas Te lo voy a dejar en una tarjetita arriba Ahí va a estar apareciendo Y también en la descripción Es uno de los mejores videos que he hecho junto con el anterior a este O sea, el de donde conseguir mejor equipamiento Porque le puse mucho amor Y así, ténganlo por seguro que tendrá la misma o mejor calidad que ese especial Así que bueno chicos, espero que les guste esto Espero que apoyen la serie, por favor Me harían muy feliz Y pues, no va a ser con suscriptores Pero intentaremos que hayan cosas importantes Como ya les mencioné No sé, vencer al dragón Ir con el Wither O ese tipo de cosas Pues, muchísimas gracias a todos Denle like Suscríbanse si no lo están Y nos vemos en un próximo video Les repito No se va a acabar el contenido de Patapón No se preocupe Chau ¡Gracias por ver!